Todo me gustaba de ti, eras lo mejor para mi Pero con el tiempo cambió y nuestro amor en melodrama se convirtió Yo que creo todo de ti, por dentro me siento amoreno Mientes con mucha agilidad, caño y evito a caer en malestar Mentira, es la saliada predilecta de tus labios Mentira, corazón cobarde Mentira, tus caricias y tus besos Mentira, tantas horas en tu lecho Mentira, cada beso en tu boca Cada minuto, cada sboc Que todo te creí No, 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 no No, 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 no